bueno entonces vamos a iniciar acá otro vídeo más con los chicos llegaron los albañiles miren llegó marlon muchos están preguntando por marlon que se había hecho marlon bueno entonces para las personas que se preguntaban por marlon el punto es de que yo pues inicié a construir el muro perimetral de mi casa digamos va o de mi terreno el muro perimetral y cuando yo inicié a hacer esa construcción pues todavía estamos como a la mitad de la construcción de la casa de un chico por ahí está un poquito arriba la mitad como altura ventana va entonces lo que hicimos porque el nelson andaba como necesitado de trabajo y pasamos a nelson a terminar la casa de un chico y marlon se fue a trabajar allá con nosotros vamos así es ya no salió en los vídeos nelson terminó de construir la casa de un chico en los vídeos de mi muro se ha salido pero como grabamos bien poquito lo que pasa es que en el muro no hay mucho que grabar sólo pegando blog y trabajando en mi muro y en el vídeo 60.000 y hambre lo que pasa es que no fue el trabajo casi no pude grabar ahí pero bueno en eso estaba marlon y ahorita pues estaba trabajando en la casa de damián pero hoy viene aquí con doña marisol va doña marisol pero para iniciar con buena actitud compramos una pizza hay que comerla este morena nos apoyas aquí a servir la coquita yo voy a ir por las bolsas y agarren ahí a ver si pues ahí sería de ir agarrando a quien tiene que agarrar pues ya a la madre que es rodajota esa de las grandes porque la pizza viene en una caja cuadrada es redonda y las porciones son triangulares verdad vos qué buena pregunta ok bueno pues hay que comer la pizza dijo marlon la pizza la estamos comiendo a petición de marlon el que no llora ya saben va es que hoy le mandé a decir al gato que muy al rato estábamos acá vos dices que esta espera se merece una pizza el que no llora no mamá dice la canción la canción si el que no llora no mamá vos gato vas a comer pizza o no? vamos a comer ve ok bueno que disfruten si para disfrutar regalame un pedacito a mi que uno que no sea tan grande porque este sería un pequeño es así es el más pequeño es que hoy si no ando tan tan ganoso de tener títulos todo sabroso bueno marlon entonces vamos a iniciar otra construcción aquí mira así es gracias a ella más que todo a vos verdad por la donación aquí a doña marisol que calidad vamos a celebrar con una pizza cuando bailele pan de vez en cuando si esos son baratos chasley vas a querer un poco todos quieren solo un poco vos? no yo no aquí esta ah pero ahorita no podes agarrar a este gato después de ahí queda después de ahí se empine el jump jajaja gracias chasley gracias chasley gato agarré morene con que te vas a bajar tu pizza con agua pura fresco ah a cargar fresco mmmm pues bueno amigos así estamos miren aquí comiendo la pizza comenten a ver que les parece el trabajo que se hizo con maquinaria pesada jajaja maquinaria pesada y si fuera con gente pues todavía estuvieran trabajando y como se le ha jalado la tierra la tierra se movilizó de aquí para otro lado entonces creo que no se tiene que encontrar la maquinaria y ya esta para darle para darle a darle con todo ya miro yo la casa aquí ve a ver 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 Así como dice la Carmen, yo me acuerdo de vos también, y como vos sos colocho, vos sos colocho, y el maje se dejaba crecer el pelo, y a ver que se echaba en el pelo, pero le brillaba el pelo, y se ponía su sombrero, su barba bien arreglada, bien recortada, toda la vida daba bien arreglada su barba, y se quedaba en planes de conquista, bien bañadito, a peor ni baño todavía, vos sos, no, de veras, si usted mire Marisol lo hubiera conocido antes, no es el mismo que ahora, usted no lo conoció, no, 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 no tiene foto por el fondo, bien, bueno el teléfono no, pero si tengo algunas fotos, yo la única foto que cargo de él, es donde fue a tener una bolsa de cemento en una bicicleta, y por ahí anda creo yo, no gato, pero si te cuidabas bastante, tu aspecto físico, estoy hablando yo, si porque también, era más delgado, ahora tengo una antepanza, pero antes era más delgado, pero aparte de la salud, pero yo estoy hablando de tu aspecto físico, no, pero eso es físico también, porque estaba más delgado, eso lo hace ver diferente el rostro, dice, dicen, va, porque, por ejemplo, antes hacía mucho ejercicio, pues ahora ya casi, ya no haces nada, hay que ser sincero, hace poco estábamos hablando con un compañero también, y le decimos nosotros, que nosotros, que dice, que por qué tanto nos arreglamos, pero hablábamos con Mercy también, y le decimos, que qué rico se siente, de que uno se arregla, cuando uno anda arreglado, porque no es de todos los días, y yo lo acepto, que a cada año, tal vez, me doy una manita de gato, sí, pues, hace poco me fui a hacer la queratina, y pues, qué bonito se siente, va, consentirse uno, de vez en cuando, hay que invertir en uno, hay que gastar, porque luego recuperamos el dinero, saber cómo, va, pero tiene que llegar, tiene que llegar, sigue trabajando, sí, pero vos, gato, vos estás descuidado, fíjate, yo siento que tienes que poner un poco más de empeño a tu imagen, a tu persona, vamos, ajá, para que digan, para que le digan a tus hijas, pucha, eres tu papá, las van a decir, así van a ser tus hijas, sí, porque a veces, hay quienes admiran a los padres de los niños, va, y cómo andan cuidados, y todo, te lo digo, porque yo te vi, y ahora te sigo viendo, pero tu cambio, ha venido bajando, en vez de ir para adelante, venís para atrás, con tu aspecto físico, y no te lo digo en mala onda, sino que en buena onda, va, porque antes, o sea, te mirabas bien, y ha andado bien, ya no hay que tomar coca, eso es lo que nos falta ahorita, coca, dejadlo, no, lo que nos hace falta, cuidarnos físicamente, sí, y cuando ya sea el gimnasio, yo siento que todo va a cambiar, ah, sí, ya pronto, 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 ya todo va a cambiar, pronto, solo déjenme, vamos a usar traje de baño sin inseguridades, ahí está, nos ponemos traje de baño, pero hasta así ponemos el brazo, para que se nos esconda la lonquita, solo, solo déjenme, eh, pagar todas mis deudas de la tarjeta, que yo siento que con lo que tengo la tarjeta, me alcanza, me alcanza, ahí está, entonces, y doña Marisol, no te ha descuidado, doña Marisol, nosotros no la conocimos antes, la conocimos ahora, pero no, no ha ido a, bien llenita, bien llenita, ¿era más delgada o así de la siempre? no, era más delgada, era más delgada, sí, antes, antes, cuando no estaba con los frases, ajá, llenita, era bien delgada, pero después que estuvo aquí, ya empecé a, ¿de verdad? sí, yo me siento bien, hacía como yo, ¿y al salón de belleza ha ido usted en algún momento? no, no, ni una vez, y si algún día llegara alguna suscriptora y le dijera, le quiero hacer un cambio,